El aire como las flores nace el amor en el viento. El aire como las flores nace el amor en el viento. El aire como las flores nace el amor en el viento. El alma de esta noche de negros. El viento tiene sequerros. El aire se hace misterio. Y hay un frío de casmines subiendo por el silencio.